¡Hey! ¿Qué onda amigos? Yo soy Mol ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que se encuentren de lo mejor Yo estoy súper bien y estamos aquí con un nuevo video, un nuevo tutorial Y se preguntarán que por qué traigo esto en la cabeza Y es que como ya vieron en el título y en la miniatura El día de hoy les traigo un tutorial de cómo hacer un Dura Es una prenda o un accesorio muy fácil de hacer y que se ve muy cool Así que si quieren aprender a cómo se hace quédense en este video y pues vamos a empezar Ok amigos, chequense los materiales que vamos a necesitar son estos y son los siguientes Vamos a estar ocupando nuestro material principal que es la tela Como pueden ver la tela que yo voy a estar utilizando para mi Dura es terciopelo stretch Y en esta ocasión yo la voy a hacer de color verde pero puede ser de un otro color Y de medidas tiene 1x1.5 metros Los siguientes materiales que vamos a estar necesitando son Unas tijeras para tela, unos alfileres, un plumón y por último un papel o cartulina Para hacer el molde de nuestro Dura Y ahora sí sabiendo nuestros materiales vamos a empezar a hacer nuestro molde Amigos no sé si se alcance a ver pero yo ya tengo aquí marcado el molde para nuestro Dura Yo le quise avanzar plasmando ya el molde en nuestra cartulina para que esto sea más rápido Pero aquí les va a estar apreciando una imagen de cuáles son las medidas de cada parte de nuestro molde Y también si quieren le pueden tomar captura de pantalla a la imagen de las medidas Para que no se les pierda y se les haga más fácil cuando hagan este tutorial Pero también les quiero hacer un pequeño paréntesis Y es que cuando se me ocurrió hacer este tutorial estuve investigando en Youtube si había algún video Y es que si hay alguno que otro que si enseña como hacer el Dura Pero la mayoría era en inglés y cuando los encontraba en español no explicaba bien las medidas que tenía que llevar el Dura Y es por eso que aquí se los traigo bien explicado y con cada una de las medidas que se necesitan Y si tienen alguna duda déjenmela saber Entonces ahora sí ya vamos a pasar a recortar nuestro molde Ya teniendo nuestro molde cortado ahora sí lo podemos trazar en nuestra tela Chequense amigos extendemos nuestra tela en la mesa y como pueden ver una parte es donde tiene el terciopelo Y la otra es la parte lisa Entonces nosotros vamos a colocar la parte del terciopelo hacia arriba y la parte lisa hacia abajo Y después vamos a tomar nuestra tela y vamos a hacer un doblez para que se encuentren cara con cara el terciopelo Algo así nos tiene que quedar y como pueden ver aquí se ven las diferentes partes de la tela Entonces ahora sí colocamos nuestro molde sobre nuestra tela y nosotros lo vamos a estar fijando con alfileres Ya teniendo bien fijo nuestro patrón en nuestra tela con los alfileres Ahora sí vamos a pasar a marcarlo y yo lo voy a estar marcando con un jabón Amigos después de que le quité el molde a la tela le puse unos alfileres para que se fijaran bien las dos piezas que estaban unidas Y estos alfileres nos ayudan a que no se mueva la tela al momento de estarla cortando Listo amigos ya tenemos cortada nuestra tela con la forma del durac Entonces ahora vamos a pasar a coser esta parte de aquí que es la parte de aquí en medio para que se haga una sola pieza Entonces ahora sí amigos ya quedó listo nuestro durac como pueden ver aquí ya lo tenemos listo Ya después de que cosemos las dos piezas por la parte de en medio así quedaría listo nuestro durac Y tenemos tres opciones para que quede chido nuestro durac La primera es dejar así tal cual la tela como la cortamos y aún así no se deshila esta tela La segunda es hacerle un doblez como pueden ver aquí yo le hice este para que se viera un poco más limpio Y la tercera opción y siento que es la más difícil sería orlear toda la parte de aquí de la orilla de nuestro durac Y les digo que es la opción más difícil porque no todos tenemos esa máquina que es la overlock Que con esa máquina daría un mejor acabado a nuestro durac Pero aún así nos podemos quedar con la opción uno que es dejarla tal cual cuando la cortamos Antes de que se acabe este video vamos a ver unas tomas de cómo queda ya puesta esta durac ¿Cuándo a stakeholders? Amigos ya vieron en las tomas como quedó el durac quedó chulo Y ahorita yo también ya lo traigo puesto para que vean que se ve muy chido Y espero que les haya gustado mucho este tutorial que les haya sido de mucha ayuda Como ya les había dicho déjenme aquí abajo en los comentarios si tienen alguna duda sobre este tutorial A mi me gustó mucho el resultado de como quedó nuestro durac y este color verde se ve cool Pero también se me pasaba decirles que pueden utilizar otras telas que sean como más ligeritas pero que se puedan estirar Yo utilicé esta de terciopelo stretch porque la verdad se ve muy cool y da otra apariencia más elegante Y pues bueno amigos esto ha sido todo por el video de hoy Les dejo aquí mis redes sociales para que me sigan y estén atentos de cuando suba video Les mando un fuerte abrazo, comenten, compartan y suscríbanse a este bonito canal Sean felices, no olviden yo soy Mosh Bye Chau